Yo quiero ser quien llegue mi tal aquí, quiero lograr ser yo y un eterno El silencio dice agredos que mis confecciones son llenando El silencio dice agredos que mis confecciones son llenando El silencio dice agredos que mis confecciones son llenando El silencio dice agredos que mis confecciones son llenando El silencio dice agredos que sus vocales son llenando Noct Wasn'talb Noct Wasn'talb ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!